Bueno, yo por ser cirquero no podía hacer la secundaria, viste que no iba a ser la secundaria. La hice nocturna porque viste que la secundaria es muy difícil yéndote 15 días, 20 días a un lugar y yendo a una escuela. Entonces, no había esa cosa que podías... Pero vos te criaste, me gusta que se comparte esto, vos te criaste en el circo porque tú viejos... Yo fui toda la primaria en el circo. ¡Ay, qué lindo! Mi viejo eran de circo, quinta generación de artistas de circo. ¿Qué hacía cada uno? Mi vieja era equilibrista, mi papá no, mi papá era carnicero de Entre Ríos. Llega al pueblo del circo, se enamora de mi vieja, se va con el circo. Deja todo y las abandona para estar con ella. Una historia de amor hermosa tienen ellos. ¿Y qué hacía él en el circo? No, y él cuando entra hizo de todo, desde armar la carpa, desarmar, de todo, pagó... ¿Y tu vieja era la que era el equilibrista, la de esa marca? Cuatro metros de altura se acuerda. Que uno sufre porque dice, no, quiero... Con red, con red. No, no en esa época, no. Nada, sin red. Mirá, a vos no le da miedo el chico ver a tu vieja hacer esas periodistas y decir, si se cae, se muere, se mata. ¿Vos sabés que yo soy medio cagón como mi vieja? Porque mi vieja, después de grande, se dio cuenta que en aquella época no existía el miedo a la altura... ¿Cómo es? Vértigo. Ella tenía vértigo. Y era equilibrista con vértigo. Y era equilibrista. Y mi abuelo le enseñaba un número de giro plantal, que es unas cositas de tener los zapatos que girás. Y mi abuelo, que era medio bruto, le pegaba con una tacuara para que se tire. Y mi mamá se tiraba y se quedaba colgada y se dio cuenta después, claro, de grande. No existía esa enfermedad en aquella época, ¿viste? La podría haber matado, porque la verdad que ella lo sufría muchísimo. Y bueno, yo te contaba, cuando hice la escuela, cuando ya después me vine a Buenos Aires, empecé a trabajar. Yo ya estaba en el Tato, trabajando con Nito, y también hacía transformismo. Yo hice la escuela nocturna, iba a las 5 de la tarde, y mientras estaba en la clase, pintaba las uñas de que yo me quedaba en el transformismo para la noche. ¿Entendés? Nada, lo terminé porque era algo que lo quería terminar yo para decir a mi vieja, mirá, terminé. Pero no es que a mí me sirvió tanto para lo que es mi carrera. Claro. Es como que depende la persona. Pero era una asignatura. ¿Tigre? ¿Había tigre? Yo nací en un circo con muchos animales. Con león, con osos, con elefantes. No. Pero estaban todos esos animales. De todo. Pero vos te criaste y iban con vos, el elefante, tigre. El elefante, había de todo en aquella época, osos, tigres, pantera, leopardo. Hoy lo pienso y digo, pobres animales, porque la verdad que, nada, yo soy proteccionista de los animales. Pero en aquella época era lo más normal del mundo, viste, que hubiese animales en los circos. Y te criaron el domador, te crió el domador, el payaso. El teatro era el domador. Claro, era la familia. Bueno, en el teatro que hago con Flor de la B y Juan Pablo Gereto, cuento una historia de mi vida y muestro muchas fotos en el monólogo que hago. Y está mi tío, que mi tío crió dos leones desde bebé, junto con un perro. Un perro que se llamaba Nando. Y el perro, cuando se hicieron dos vestas gigantes, los leones, el perro los tenía cagando a los leones. ¡No! ¡Te juro! ¡Benísimo! Espectacular, porque se conocían de chiquitos los tres. Claro, imaginate ver un león macho, que tiene una fuerza terrible, con ese perro, que el perro le hacía guau guau y el león se corría. ¡Es muy bueno eso! Eran criados tan como perritos. Claro. Nada, no, las anécdotas del circo son increíbles, maravillosas. Son increíbles. Y por eso es que yo también volví a traer un circo a mi vida, ¿no? Que es el circo del ánima, porque eso fue mi gran escuela.